¡Más cronics! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Royer! 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 ¡No te pongas de apertura, Roger! ¡Ya lo hablamos! Gracias. Hablo, hablo de él. ¿Qué pasó ahí? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Bastián, 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 armá tu torre, porque siempre tratean ahí las pelotas, armá tu torre, porque siempre tratean ahí las pelotas. ¡Vamos! 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 La primera clase de todo es el papel del equipo. A ver, tengo un espelio de este, pero luego, este punto se queda una huella. ¡Vamos! 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 A ver, ese se los vamos a usar de libre, he! Voy a lavcoins y cortanlo. ¡Quita! Tengo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Há? ¡T UFC Taylor B Phi! Salgo los reunirnos tras 4 o 4 anhel dries. ¡Fuera! 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 Preguntar es el tiempo. Preguntar es el tiempo. Preguntar al árbitro es el tiempo. Y viernes ya no está hecho. ¿Y yo no me voy a ir a ver? Mira. Ahí está. ¿Qué me voy a ir a ver? 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 El que está gastando no tiene internet. ¿Qué me voy a ir a ver? Gracias. 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 ¡Fue traje humedad! ¡Madre! ¡Hola, Nico! ¡Tú estás más cerca! ¡Si la duda trae, pues está adentro! ¡El mérito es ese, señor! ¡Sí, los panatos! Avanzanos 100 metros y cuando una duda de un centímetro... ¡No está! ¿Qué cobró? ¿Así? ¿Le lo puedo ahora? ¡Alguien, Benito! No fue. ¿A qué volvió? ¡Muy bien, Ben! Eh, Nico, ¿a qué volvió? ¿Es un imbécil? No, una janta anterior. ¿Eh? ¿Qué cobró? ¿No me escapa a nosotros? ¡Pero qué es tu chico! ¿No me escapa a nosotros? ¿Qué cobró? ¡No me escapa a nosotros! ¡Ay, no! ¡No! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡No! ¡No! Estaba pronto a subir ahora. Estaba en la barba. Estaba en la barba. Me bajan ahora. Como en la semana. ¡Bien, lo que福ienza! ¡Gracias! ¡Solamente los nuevos! ¿Por qué se contaron en mi escuela? ¿Y ahora tienen cancha? Sí, porque... ...se comentó en Facebook. Cuando se cambia cancha, se publica en Facebook. Cuando se cambia cancha, se publica en Facebook. Cuando tampoco se publica... ¿Cómo es bien que se ha llevado a la matriz? ¡Eso! 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 ¡Suelta! ¿Y eso? ¡Mira, mira! Voy ahora, voy ahora... ¡Speakers! ¡Venga yo, qué mierda! El tío iba a otro lado. Luego está acá con la huerta y la ha pasado. ¿Puedo ir? Llegó y está en el pecho. ¿Puedo ir? ¡Fórmete! 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 ¿Cómo está? ¿Está ahí en la rodilla? ¿Tienes peces bien? ¡Mira! 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 ¡Vamos! No quiero el partido. Pero bueno, me gasto, pero estamos agarrando el vuelo y que se había morado caleta de buen cieno, a los cuatro cabezas. ¡Locón! ¡Locón! Un saludo. ¡Eso es, un saludo! ¡Ah, de gatsi! ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora tengo otro misterio de gimnasia? ¿Todo de vacaciones? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. ¡Vamos, vamos! ¿Y la reina que llevo aquí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la idea aquí es cual es lo que cuando se viste la gente la va a poner el guía. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gobby! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Mira acá! ¡Mira de vuelta! ¿Has hecho el cine? Sí. Es una muy alta. Es una arte, con un pavo. Sí. ¡Mira acá, chico! ¡Mira acá, chico! ¡Mira acá, chico! ¿Estudiaba en él? No, no, no. ¿Como correcto? ¿Lo he visto? Sí. ¿Súper correcto? Sí, lo estoy mejorando. Es demasiado sabroso, lo he visto. Demasiado correcto. No, 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 no. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero, como que ha sido eso, no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El jugador es demasiado pacífico, no. Dominolli lo pide matar y como si está sintiéndose, no es nada de caras de... de nada. No tiene cara de nada. Sí, 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 sí. ¡Felicidio! 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 El jugador es otra vez. Y igual piensa que... El jugador parece una desnatación de larmismo social. ¡No, sábamos! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Córrenes, amo! El gobierno feo es que tiene que revertir controles, cuando quiera pruebas, una batalla, y está, está todo escuchado. El primero que hay que decir hace que sí que... ¿Puedo tirar 4? ¿3-A por el año? ¡Aire! ¡Gol! ¡Listo! ¡Listo! ¡La perdida! ¡La perdida! ¡Salió! ¡Salió! ¿Puedo hacer? ¿Se va celoso? ¿Se va celoso? ¿Cuál es cara? ¿El Estejo no se lo hace? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aránguela! 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 ¡Que se pague! ¡Que acá metió! Se gachó también un poco. No fue tan... No, no. Como agarrarlo y de una mano. Pero fue fuerte en marcha. Igual es aquí. Pero... ¡Vamos! ...y tú vas al centro de... Vuelo a Juan Carlos ¡Ni bien le quiere más esfuerzo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, vamos! ¡Cavalillas! ¡Dale Nicolás! ¡Data, pata! ¡Data, pata! ¡Vamos, vamos. Concentrémonos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Contra la mano. 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 Contra la mano.